Y comenzamos. Muy bien, entonces, brevemente me voy a presentar. Mi nombre es Bethsaida Méndez. Soy consultora senior en una empresa denominada PMC Consultants, Project Management Consultants, de acá de Colombia. Tengo la profesión de ingeniero civil y de una maestría en gerencia de construcción. Soy venezolana, ya tengo unos cuantos años acá en Colombia. Soy certificada por la Asociación en Ingeniería de Costos, o para el avance de la ingeniería de costos, la AACE, Internacional, en estimación de costos. Y soy certificada por el PMI como PMT. Bueno, pues tengo 11 años, un poquito más de 11 años de trayectoria profesional en gestión de proyectos. Lo he desarrollado en Brasil, Mozambique, Portugal, diferentes países de la TAM como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, un poquito de Panamá. Especialmente estos años han sido en planeación y programación de proyectos, estimación de costos y riesgos. Tengo 6 años como capacitadora y profesora universitaria en empresas, intraempresas como Energía de Bogotá, TGI, Acción, en Mozal, en Mozambique, y docente universitario en diferentes universidades, Universidad de Magdalena, La Usta, la ESI, y soy actualmente la vicepresidenta de la sección Colombia, de la AACE. Entonces, este es mi breve resumen curricular. Y haciendo una nueva estimación de cuál es mi edad, porque siempre me pasa, entonces pasaremos a la ponencia. Para que puedan ver mejor la ponencia, entonces yo voy a desconectar mi video en este momento, y lo volveré a conectar cuando tengamos la sesión de preguntas. Gracias, si les parece. Muy bien. Entonces, en estos años que yo he estado acá en Colombia, que es la realidad en el entorno donde más me he movido en estos últimos años, hemos oído de algunos proyectos que han tenido algunas desviaciones presupuestales. Proyecto del Puente de Chirajara, el Túnel de la Línea, la Ruta del Sol, Reficar y Rituango. Entonces, estos han sido proyectos que, por alguna u otra razón, no han estado dentro de la línea base como fueron planeados. Esto realmente me ha hecho hacerme una pregunta. Y esa pregunta es, ¿dónde está la ingeniería de costos en nuestro entorno, acá en Colombia? No quiere decir que en otros países, en Venezuela, por ejemplo, no haya proyectos que estén desviados de su línea base, pero este es nuestro entorno actual, es mi entorno actual, y es donde nos queremos enfocar. La ponencia tratará, entonces, de la disciplina de la ingeniería de costos, cuál es su relación con la gestión de proyectos, y el valor que agrega esta disciplina a nuestra práctica diaria. Se explicará cuál es el rol del ingeniero de costos, y cuáles son sus responsabilidades, y el papel clave de integración que desempeña dentro de un proyecto y dentro de una organización. Verán que el ingeniero de costos es un profesional que debe estar bien capacitado, y que va un poco más allá de lo que es el proyecto, como tal. La agenda de la conferencia, entonces, el punto uno será el contexto donde actúa la ingeniería de costos. El punto dos veremos qué es la ingeniería de costos y por qué esta es importante en nuestro medio. Cuál es el rol del ingeniero de costos, quién es este profesional, y cómo se desarrolla. Y la última parte, entonces, serán unos 15 minutos aproximadamente de preguntas. Empezaremos con el contexto de dónde actúa la ingeniería de costos. Para entender un poco el concepto de ingeniería de costos, esta disciplina, realmente, tenemos que ver cuál es el costo, qué es costo en la perspectiva de ingeniería de costos. Nosotros estamos acostumbrados a que costos, generalmente, le llamamos el valor monetario de alguna inversión, de algún proyecto. En la perspectiva de la ingeniería de costos, costos como tal abarca muchísimo más. Entonces, abarca diferentes elementos y diferentes factores, tales como el tiempo. En ingeniería de costos, entonces, el tiempo nos va a representar o nos va a repercutir en el costo de nuestra inversión o de nuestro proyecto. Igualmente, el factor monetario. Entonces, ahí sí es el elemento que nosotros estamos acostumbrados a estudiar en la parte de gestión de costos de alguna inversión, alguna iniciativa, de algún proyecto. Los recursos humanos. Los recursos humanos transmitidos a la ingeniería de costos también representan un costo. ¿Cuántas personas van a trabajar en nuestro proyecto? ¿Cuál es el staff, el grupo que nosotros vamos a tener envueltos? ¿Cuáles son los involucrados que nos van a representar un costo en nuestro proyecto o en nuestra inversión? Y finalmente, todos aquellos recursos físicos que también están envueltos en esta iniciativa o en el proyecto o en la organización. Generalmente, sabemos que si nosotros queremos apresurar el tiempo de un proyecto, necesitamos mayores recursos, ya sean humanos o físicos. Y esa mayor cantidad de recursos que vamos a necesitar en nuestro proyecto porque queremos tal vez acortar el tiempo, entonces nos va a repercutir en el costo. Y ese costo repercutirá en el factor monetario. Entonces, estos cuatro elementos que vemos allí, desde la perspectiva de la ingeniería de costos, representan el costo completo de un proyecto o de un activo estratégico que más adelante veremos qué significa eso dentro de una gestión total de costos. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que estar claros y que tenemos que identificar dentro de la ingeniería de costos es que costo no es solamente un factor monetario, sino que lo conforman diferentes restricciones de nuestro proyecto. Tanto el tiempo como los recursos físicos como el factor monetario estarán envueltos en el costo. De la ingeniería de costos, entonces, para definirla realmente, nosotros pensamos en ingeniería en diseño, en la práctica, en la aplicación de una ciencia para diseñar, para ejecutar productos, para elaborar productos. Entonces, y ahí vienen los diseños físicos. La parte de la ingeniería dura es donde diseñamos. Entonces, están los ingenieros civiles, los ingenieros industriales, los ingenieros de software, que son los que elaboran, los que diseñan los productos. La ingeniería de costos, como tal, trata la dimensión no física, pero igualmente aplicando esta ciencia. Entonces, la ingeniería de costos va a través de estas dimensiones no físicas que las metimos en la lámina pasada, que son tiempo, factor monetario, recursos físicos y recursos humanos, es donde está involucrada la ingeniería de costos. Es esa aplicación de ciencia, ingeniería, de técnicas estadísticas, de técnicas de experiencia profesional, dedicadas a la parte de la dimensión no física. De la unión de estos dos diseños, del diseño físico y de las dimensiones no físicas, de la ingeniería, el costo, el tiempo, los recursos, las comunicaciones, los contratos, se crean o se generan los activos, los proyectos, los productos o los servicios. De esta definición, entonces, la ingeniería de costos, técnicamente hablando, es la aplicación de principios y técnicas científicas a los problemas de estimación, control de costos, ciencia de planificación y gestión empresarial. También tiene involucrada análisis de rentabilidad de las organizaciones, de los negocios o de los proyectos, gestión de proyectos, planificación y programación. Entonces, de esta definición de ingeniería de costos, podemos ver que no solamente es la parte de estimación, presupuestación y control de costos, sino que va mucho más allá. Está involucrada el elemento tiempo con la planificación y la programación, el elemento de recursos en la gestión de proyectos y en la gestión empresarial y también vemos lo que es análisis de rentabilidad dentro de esta ingeniería. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un activo estratégico. ¿Qué es un activo estratégico? Es aquel elemento físico o no, tangible o intangible, que pertenece a una organización o a un ente y que va a estar en ese ente o en esa organización a largo plazo. Entonces, este activo tendrá un ciclo de vida pro. Somos una empresa constructora y construimos, diseñamos nuestro edificio de oficinas. Entonces, ese edificio de oficinas pasa a ser un activo de la organización. Este activo, este edificio de oficinas, tiene, como ya lo dije, un ciclo de vida propio. Y este ciclo de vida tiene diferentes etapas. Su concepción, que es donde se da la ideación de este activo, bueno, necesitamos unas oficinas, ya no las vamos a alquilar, vamos a hacer un edificio propio y pasará a nuestro capital, pasará a ser un capital de la organización. Entonces, está la etapa de concepción, la etapa de creación, que es donde realmente se planea, se programa y se ejecuta el proyecto para realizar ese activo. Luego que terminamos en la construcción del edificio, que terminamos el producto o el servicio que estamos creando, viene la operación normal del activo. La parte de operación, ya lo hemos visto, que está fuera de lo que es la gestión de proyectos, pero dentro de la ingeniería de costos, está dentro, se comparte la ingeniería de costos entre la gestión de proyectos y entre la gestión de activos estratégicos. Entonces, operamos el activo, ese activo lo vamos modificando, ya sea en reparaciones, en mantenimientos, en reestructuración, y una vez ese activo ya no es necesario dentro de la organización o debemos cambiarlos, entonces se da la disposición final o la terminación del activo. En el ejemplo del caso del edificio de oficina, sería lo vendemos, lo reestructuramos, pero ya no pasa a ser parte, ya no es parte del capital de la organización. Dentro de este ciclo de vida del activo o del ciclo de vida del activo realmente se maneja por sus procesos. Entonces, tiene cuatro etapas del proceso, donde está la planeación, la implementación, la medición y la evaluación. son cuatro procesos que se dan durante todas las etapas del ciclo de vida del activo. Es un proceso recursivo, es un PDCA, donde él cíclicamente en cada una de las etapas estos procesos se van repitiendo. Dentro del proceso de implementación, donde realmente se crean los proyectos para modificar, para crear los activos estratégicos de alguna organización, entonces es donde entra el proyecto, donde entra la gestión de proyectos. Y aquí vemos el ciclo de vida del proyecto, que a diferencia del ciclo de vida del activo, no es cíclico, porque como sabemos un proyecto tiene un inicio y un fin determinado y es único. entonces se representa linealmente con sus diferentes etapas. Dentro de este ciclo del proyecto, de ciclo de vida del proyecto, tenemos los grupos de procesos, que ya los hemos visto, entonces iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, que igualmente es un ciclo recursivo que se va repitiendo a lo largo y en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. Dentro del ciclo de vida del proyecto y dentro del ciclo de vida del activo, tenemos la ingeniería de costos. Entonces, la ingeniería de costos no se queda solamente en la gestión de proyectos, sino que va un poco más allá, va a la vida del activo estratégico de nuestra organización. En cuanto al activo que ya tenemos el proceso específico, la ingeniería de costos tiene diferentes aplicaciones o interviene en diferentes procesos. Estos principios y técnicas científicas están involucradas en diferentes aspectos dentro del activo de la organización. Entonces, estos procesos los podemos ver en gestión empresarial donde realmente el ingeniero de costos o la ingeniería de costos está involucrada en las decisiones sí o no de inversión. Go, no go. El ingeniero de costos, la ingeniería de costos, entonces, se involucra en las decisiones pre-proyectos. O sea, vamos a hacer qué proyecto, cuál es la solución para mi necesidad. Los análisis de rentabilidad, tanto del proyecto como del activo. Los análisis de valor están involucrados dentro de la gestión del activo. Los análisis económicos de la vida de ese activo. Ya nosotros vamos a decidir si realmente el activo ya está en un declive en su ciclo de vida y deberemos tener lo que es ya la terminación o la disposición final del activo o por lo contrario necesita mejoras para volver a reiniciar el ciclo. Toma de decisiones de inversión. Aquí nuevamente son las decisiones go-no-go, es decir, si hacemos el proyecto o no y cuál proyecto vamos a hacer. Datos históricos del activo y esto es sumamente importante, la ingeniería de costos trata todo lo que son bases de datos. Uno de los principales roles del ingeniero de costos es crear y mantener los datos históricos de la organización porque es la parte fundamental del proceso de estimación. y el acoplamiento con estrategias empresariales y los objetivos de la organización. Entonces, además de decir y de estar involucrado en la gestión del proyecto dentro de la creación y dentro de la modificación del activo, directamente en el ciclo de vida del activo la ingeniería de costos nos dirá si todos aquellos objetivos que los proyectos deben cumplir están unidos, están interlazados con los objetivos y las metas empresariales. Dentro de la gestión de costos entonces ya vimos lo que es el ciclo de vida del activo y cómo interactúa la ingeniería de costos allí y ahora vamos a ver dentro de la gestión de proyectos como tal. en validar el alcance la gestión o el ingeniero de costos la ingeniería de costos puede que no desarrolle la estructura desglosada de trabajo pero debe validar que todo el alcance de este proyecto esté dentro de lo que va a ser la estimación. Dentro de la gestión del cronograma entonces tenemos lo que es la planeación y la programación. La ingeniería de costos trata todo lo que es la planificación del proyecto y la programación la secuencia de actividades la estimación de las duraciones la estructuración de la línea base de tiempo y el cronograma. Dentro de la gestión de costos trata por supuesto entonces lo que es la estimación de costos la presupuestación la tarificación y el control de estos costos es lo que estamos acostumbrados o si nos diría en ingeniería de costos es donde la centraría entonces si es el core por decirlo de alguna manera es el núcleo de la ingeniería de costos pero ya sabemos que el costo entonces va mucho más allá que el factor monetario. Dentro de la gestión de la calidad trata la categorización de costos por calidad tanto de conformidades como no conformidades. Dentro de la gestión de recursos trata estimar los recursos de las actividades porque de la cantidad de recursos que vimos tanto recursos humanos como recursos físicos entonces estos intervendrán en lo que es el costo de mi proyecto. Dentro de la gestión de riesgos trata todos los procesos y prácticas de la gestión de riesgos ¿por qué? Porque de los riesgos identificados y cuantificados entonces nosotros sabremos los impactos que causan en el costo y en la probabilidad de que mi presupuesto sea cumplido. Dentro de la gestión de adquisiciones analizan los tipos de contratos e intervienen en las estrategias de contratación sabemos que del tipo de contrato y del tipo de ejecución del proyecto intervendrán mucho en lo que es las mediciones y el método de control de costos entonces el ingeniero la ingeniería de costos interviene en el análisis del tipo de contratación y del tipo de estrategia a utilizar en el proyecto. Y nuevamente bases de datos históricos la ingeniería de costos repito se centra en la estructuración conformación y mantenimiento de las bases de datos históricos tanto de los proyectos como de los activos porque esa es la piedra fundamental de la ingeniería de costos para la estimación para los diferentes métodos de estimación. Y finalmente ella tiene un rol en lo que es la integración del proyecto y trabaja de mano directa es un apoyo directo la mano derecha se podría decir del gerente de proyectos ya que él va a ser la interconexión él va a ser el enlace entre los objetivos y metas de la organización y el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto. de la ingeniería de costos por ser una disciplina tan específica y que tiene una cantidad de competencias relevantes que los profesionales que la ejercen deben cumplir entonces se ha creado bueno se ha creado en 1956 la asociación para el avance de la ingeniería de costos en Estados Unidos específicamente en Virginia es una asociación sin fines de lucro que provee a sus miembros de los principios y conceptos de la gestión total de costos y de la ingeniería de costos en el ciclo de vida como ya lo hemos visto de cualquier empresa programa instalación proyecto o servicio esta asociación tiene diferentes estándares al igual que el PMI y tiene diferentes prácticas recomendadas que son muy específicas para diferentes disciplinas dentro de la ingeniería de costos o para diferentes áreas de conocimiento la práctica más usada y que a veces no se sabe que es de esta organización es la práctica 17 R97 que es la que trata el sistema de clasificación de estimados aquel que va de clase 1 a 5 y da diferentes niveles y diferentes precisiones a la medida que el estimado va evolucionando a lo largo de la vida del proyecto y su otra publicación que es bastante importante es la revista Cost Engineering que la publica igualmente la asociación en estos momentos la asociación tiene unos sectores donde están divididos sus miembros se pueden fijar entonces en la gráfica que tenemos acá del lado derecho de sus pantallas tenemos aproximadamente un 29% en construcción 19% en oil and gas 12% consultoría 9% energía y así lo que queremos demostrar es que es una asociación que trata las ingenierías duras y la aplicación como tal de las ingenierías tanto en su aspecto de ingeniería de costos como en la gestión de los activos donde estos donde estos miembros actúan como ya vimos qué es la ingeniería de costos cuál es su contexto y dónde aplica entonces veremos cuál es el rol de este profesional y por qué es importante la aplicación de la ingeniería de costos punto uno comprender el costo real de un producto y los factores de costos ya sabemos que la ingeniería de costos no trata solamente el factor monetario sino factor tiempo y recursos entonces si yo quiero disminuir el tiempo debo aumentar recursos cómo afectaría esto al costo de mi proyecto si un riesgo identificado se genera cómo afectaría nuevamente el costo y los otros elementos que intervienen en el costo el tiempo y los recursos considera el costo junto con el rendimiento el cronograma y una optimización del producto vimos que trata también la ingeniería de valor entonces dentro de esta ingeniería de valor está la optimización no solo de los recursos sino del producto transparencias de la información de costos es una disciplina que nos ayuda a saber cuál es la información de costos que se debe dar que debe ser clara y precisa y no es un fin en sí misma la ingeniería de costos es una disciplina es la aplicación de diferentes técnicas científicas entonces no es un fin como tal sino más bien una entrada para un proceso de toma de decisiones al igual que el gerente de proyectos el ingeniero de costos debe apoyar en toda la información que él toma a través del proyecto la toma oportuna y óptima de decisiones su importancia captura la experiencia práctica de una manera sistemática y esta experiencia práctica está en la base de datos por eso es que la base de datos es la piedra fundamental la columna vertebral de la ingeniería de costos desarrolla herramientas y modelos para hacer predicciones de costos dentro del área de estimación y de presupuestación hay diferentes técnicas y metodologías en estimaciones tanto conceptuales como descriptivas entonces una parte de esta área de conocimiento se podría decir de la estimación de costos dentro de la ingeniería de costos es desarrollar diferentes herramientas y diferentes modelos para hacer predicciones de costos más exactas brinda un conocimiento temprano de los costos asociados con las decisiones de riesgos del proyecto ya vimos que riesgos entonces es un elemento fundamental dentro de la ingeniería de costos integra diversas disciplinas para ver el proyecto de manera más holística no solamente nos estamos enfocando en el factor monetario sino que vamos a ver las diferentes restricciones del proyecto como un todo y reside en la organización de la empresa y no en un solo individuo como es tan amplia el área de conocimiento las técnicas científicas de la ingeniería de costos solamente en empresas muy pequeñas y en proyectos muy pequeños toda esta responsabilidad recae sobre un solo individuo en empresas mucho más grandes y mucho más maduras la ingeniería de costos es un área es un compendio de departamentos y de profesionales no es una sola persona quien la ejerce por último en la importancia de la ingeniería de costos es que analiza el activo de manera integral desde la idea inicial hasta su demolición o hasta su disposición final y actúa como un integrador de toda esta información de cada una de las etapas del ciclo de vida del activo para que el alcance se defina en partes manejables y estas partes manejables se den dentro del control de proyectos si ustedes van a la bibliografía de ingeniería de costos ustedes verán que él no tiene el proceso de gestión de costos con el nombre gestión de costos lo tiene como control de proyectos pero realmente dentro de la gestión total de costos el control de proyectos es lo que nosotros en el PMI llamamos la gestión del proyecto y es muy importante este último comentario si no hay un proyecto si es una empresa simplemente operativa y en este momento no tenemos proyectos ejecutándose o planeándose en nuestra organización no existe un control de proyectos o no existe una gestión de proyectos como tal pero la ingeniería de costos continúa porque entonces estará enfocada en el ciclo de vida del activo ¿Quién ejerce entonces la ingeniería de costos? El ingeniero de costos ¿Y quién es este profesional? Es aquella persona cuya decisión juicio experiencia habilidades y conocimientos se utilizan en la aplicación de principios científicos y de todas las técnicas y los problemas en las áreas que vimos que la ingeniería de costos actúa en estimación control planeación gestión empresarial análisis de riesgos gestión de activos y de proyectos quiero que se identifique muy bien con las letras que están en azul con las palabras que están en azul es aquel que tiene poder de decisión juicio experiencia habilidades y conocimientos el ingeniero de costos o la ingeniería de costos no es una carrera que se estudia en una universidad así como el gerente de proyectos hay bueno hay diplomados están empezando a hacerse diplomados pero una carrera universitaria como tal no es una carrera que se desarrolla es un perfil que se va desarrollando con experiencia y tiene interviene en las decisiones de qué proyecto hacer o sea cuál es el proyecto correcto que debemos hacer y en hacer correctamente ese proyecto que se decidió un profesional de ingeniería de costos debe primero poder articular el significado de los términos de ingeniería de costos gestión de activos y gestión de proyectos que aunque pueden estar muy interlazados son diferentes y se necesitan diferentes perfiles y diferentes competencias para interactuar en cada una de estas disciplinas el ingeniero de costos trabaja con pares ingenieros y sus pares ingenieros son los pares ingenieros los diseñadores los operativos los analistas de software los productores de juegos los arquitectos los ingenieros civiles y otros campos creativos los ingenieros industriales entonces nosotros los ingenieros de costos tenemos que saber que vamos a tratar con equipos multidisciplinarios cada ingeniero de costo necesita excelentes habilidades y conocimientos en las competencias generales de costos necesita tener competencias estadísticas probabilísticas presupuestarias destinación de riesgos y cada individuo dependiendo de su rol debe ser fuerte en algunas competencias funcionales y cuáles son estas competencias funcionales bueno las competencias que nosotros acá en el PMI llamamos de liderazgo el ingeniero de costos entiende el proyecto y la organización para asegurarse que todas las áreas impactan en la estimación se investiguen a fondo si el costo de calidad es proporcional o tiene un elemento indicativo dentro del costo entonces el ingeniero de costos debe asegurarse que todos esos elementos de costos de calidad estén dentro de la estimación y que se usen los datos correctos de manera consistente en esta base de datos históricos que hemos creado como ingeniero de costos debemos entender que hay una normalización de datos es decir esos datos si fueron hace 10 años debemos traerlos al presente y las diferentes metodologías para hacerlo así como la comparación o los análisis las estimaciones análogas del proyecto correcto la pregunta que nos surge muchas veces los profesionales de la ingeniería de costos deben tener un fondo tradicionalmente de ingeniería es decir deben ser ingenieros si yo soy ingeniero de costo debo tener algún background de pregrado de ingeniería muchas veces las competencias de diseño físico son muy diferentes a las competencias necesarias como ingenieros de costos y allí ven la imagen de Sheldon de una serie muy conocida donde es una persona que tiene una competencia técnica increíble pero las competencias de liderazgo las competencias de comunicación las competencias de trabajo en equipo no son las más óptimas entonces lo que quiere decir es que el ingeniero de costos necesita algunas competencias fundamentales como ya lo dije en habilidades y conocimientos en estimación en probabilidad en estadística en presupuestación en metodologías en riesgos pero no necesariamente tiene que ser de desarrollo profesional ingeniero los profesionales de ingeniería de costos necesitan compartir un entendimiento común basado en principios y técnicas científicas con las demás ingenierías u otras carreras creativas pero no quiere decir necesariamente que él debe ser un ingeniero de carrera el ingeniero de costos se va formando según la experiencia y según diferentes aptitudes y conocimientos que se van aprendiendo la segunda pregunta es si todos los profesionales de la ingeniería de costos tienen la misma función y la respuesta es no realmente ellos están o estamos realmente divididos en diferentes cargos en diferentes roles en diferentes funciones entonces podemos ser estimadores de costos podemos ser planeadores y programadores podemos ser analistas de riesgos en cuanto a gestión podemos gestionar activos o podemos estar dentro del control del proyecto o dentro de la gestión de proyectos dentro de las diferentes industrias de los diferentes sectores podemos estar dentro de ingeniería de construcción manufactura tecnología de la información inteligencia artificial dentro de los activos podemos estar en diferentes procesos procesos químicos procesos de software de creación de software y procesos dentro de los activos de mantenimiento de edificaciones como stakeholders o como involucrados en la gestión de proyectos podemos ser parte tanto del propietario como del contratista como del operador del activo y dentro de diferentes cargos pudiéramos ser llamados analistas paramétricos planificadores estratégicos gestores de riesgos líderes de controles de proyectos entonces realmente el ingeniero de costos tiene diferentes nombres y diferentes funciones este ingeniero de costos debe tener un perfil bastante específico aunque amplio debe tener conocimientos técnicos debe tener conocimientos normativos conocimientos financieros que es muy importante conocimientos de gestión de proyectos y algún manejo de software que en la actualidad es muy importante dentro de estos conocimientos técnicos pues si nosotros somos los llamados expertos en ingeniería de costos o participamos en juicio de expertos en estimaciones debemos tener una cercanía un conocimiento cercano del sector y del tipo del proyecto donde estamos involucrados entonces si estamos en construcción debemos tener algún perfil alguna experiencia importante dentro de este sector no quiere decir que no podamos incursionar en otros pero para llamar los juicios de expertos debemos tener una cercanía debemos tener algún conocimiento normativo y ese conocimiento normativo entra dentro de los estándares que están publicados de las diferentes organizaciones profesionales y de los estándares normas guías manuales dentro de nuestras organizaciones cada organización en diferentes etapas de madurez debería tener ya procesos estándares manuales guías que hablen de la ingeniería de costos dentro de cada uno de sus activos o de sus proyectos conocimientos financieros como la ingeniería de costos trata análisis de rentabilidad y gestión empresarial entonces el ingeniero de costos que esté dentro de este rol debe tener fundamentos financieros por lo menos básicos la gestión de proyectos por supuesto es sumamente importante dentro de la ingeniería de costos en todas sus áreas de conocimiento no solamente en los roles que él puede ejercer sino también para entender holísticamente cómo se maneja cómo se monitorea cómo se controla un proyecto y el manejo de software que actualmente es muy importante hay diferentes herramientas que las vamos a ver en los últimos minutos de la ponencia cuáles son aquellos software que pudiéramos nosotros como ingeniero de costos manejar dentro de las competencias funcionales está la que el ingeniero de costos debe entender que él debe actualizar sus habilidades y conocimientos la ingeniería de costos es tan amplia que realmente siempre y en estos momentos más todo está evolucionando entonces él debe tener conciencia que siempre debe estar actualizando debe ser o debe tener características de manejo y resolución de conflictos debe saber que va a manejar equipos multi multigeneracionales multiculturales y multidisciplinarios debe tener aptitudes y habilidades en liderazgo y comunicación porque él en sí es un líder debe tener tolerancia y apetito al cambio sabemos que todas las líneas bases o todos los proyectos están propensos al cambio a las omisiones a los riesgos a las desviaciones entonces esta persona debe tener tolerancia y apetito al mismo y lo que conforma la caja de herramientas que el perfil de este ingeniero debe tener es una concentración en lo relevante debemos saber que es importante para comunicar la información precisa y de manera clara el rol esencial del ingeniero como tal entonces es un miembro primordial del equipo del proyecto informa directamente al gerente del proyecto y es responsable de la parte financiera del proyecto cubriendo cuatro áreas principales gestión o gestor de los recursos necesarios del proyecto ya que él los estima presentación de informes de progreso y de desempeño identificación de oportunidades para reducir costos y aquí costos nuevamente en sus diferentes elementos tiempo y recursos y factor monetario por supuesto y influye en los programas relevantes o sea está al tanto de los tipos de contratación por ejemplo que se están manejando dentro de las responsabilidades esto va a depender dentro de la función del rol de la gestión donde esté esta persona o este profesional pero tiene diferentes responsabilidades por ejemplo desarrollar estrategia planes y procesos dentro del control de costos como ingenieros de costos nosotros debemos desarrollar estos métodos estas herramientas estos planes dentro de nuestra organización no es que dentro de cada proyecto entonces nosotros vamos a comenzar de una vez la creación de esto ya podemos sentar las bases y las podemos simplemente adaptar dentro del tipo de proyecto y la magnitud del proyecto recopilar y compilar datos de progreso y costos desarrollar informes de costos coordinar la preparación del análisis de costos implementar y monitorear costos es el responsable por brindar soporte a la planificación es responsable también de realizar y gestionar la programación y la supervisión de las actividades del proyecto realiza reportes relacionados al costo del proyecto al avance al progreso y la revisión por administración también es responsable por implementar la información acerca del plan de gestión de los riesgos y en cuanto a las herramientas que el ingeniero de costos debe manejar en este momento en el mercado hay muchísimas realmente yo voy a nombrar algunas pero no quiero decir que son las únicas entonces en la parte de programación planeación y programación en cuanto a CPM tenemos Microsoft Project Primavera Power Project entre otras en proyectos lineales que lo vimos en la conferencia de la semana anterior entonces está TILOS Because Software Turbo Charter entre por mencionar algunas en la parte de estimación y control de costos y interviene mucho también la presupuestación está Prism Cleopatra Ecosys Candy que son software increíblemente funcionales para la parte de estimación y algunos tienen control de costos con valor ganado por ejemplo como Prism En la parte de riesgos les puedo mencionar Primavera Risk Analysis arroba risk Risk y Project son herramientas que están en boga totalmente para los ingenieros de costos y también dependiendo de su función ¿Cuáles son los retos del ingeniero de costos? principalmente hay tres grandes retos hay un juicio pobre y base de datos perdidas en las organizaciones muy pocas realmente tienen una base de datos interna entonces ese es el principal reto del ingeniero de costos crear y mantener las bases de datos internas de las organizaciones tanto de sus proyectos como de sus activos el siguiente reto es un proceso de análisis que es reemplazado por las herramientas y aquí tenemos que tener mucho cuidado no es que las herramientas sean malas es que reemplazamos el análisis que el profesional debe hacer simplemente con el uso de la herramienta la herramienta no me va a decir qué decisión tomar me va a dar datos de análisis para yo estudiarlos y entonces tomar alguna decisión el otro reto es que hay una baja inversión en entrenamiento como es una disciplina tan amplia pues el entrenamiento es un poco disperso y realmente las organizaciones en este momento no incluso los profesionales independientes pues hay una baja inversión en el entrenamiento profesional de estas competencias y hay falta de fundamentos de ingeniería recordemos que la ingeniería de costos es basada está basada en técnicas científicas entonces el estudio de la parte matemática estadística probabilística no quiere decir que tengamos que ser unos genios de estadística pero sí debemos tener conocimientos ¿a dónde debería enfocarse el camino? ¿a dónde deberíamos ir los ingenieros de costos? ¿a dónde debería ir la ingeniería de costos? entonces debería estar enfocada en una formación profesional especializada los ingenieros de costos deberíamos estar colocados a nivel estratégico es decir como gerentes en las organizaciones organizaciones grandes y maduras desarrollo de competencias calificadas nosotros deberíamos ya enfocarnos a desarrollar ciertas competencias técnicas en las áreas de conocimiento de la ingeniería de costos el incremento de la influencia en la toma de decisiones si debe ser parte importante del ingeniero de costos una toma de decisiones óptima una visión y una carrera a largo plazo las organizaciones deben identificar a los profesionales como ingenieros de costos y deben hacer estos desarrollos de carrera internos y se debe crear o se debería crear metodologías organizacionales internas estos manuales estas guías ya identificadas dentro de la ingeniería de costos que nos pueden ayudar a establecer y a guiar el control y el monitoreo de nuestros proyectos dentro de las conclusiones de esta pequeña conferencia entonces tenemos que la ingeniería de costos es una disciplina emergente y en realidad emergente si ustedes ven la asociación se creó en 1956 la AAC entonces ya tiene unas cuantas décadas sin embargo como todo pues evoluciona pero realmente es una disciplina que está en estos momentos muy en boga y que se le está dando pues cierto poder y debería seguir emergiendo como disciplina se requiere una formación especializada entonces existen diferentes prácticas a nivel de el PMI a nivel de la AAC y diferentes asociaciones profesionales diferentes empresas que tienen normas y manuales ya publicados en internet tener las herramientas adecuadas para estimación y control de costos cuando nosotros intervenimos en una estimación generalmente pues no hay mucho tiempo no tenemos el equipo completo las bases de datos no existen utilizamos bases de datos comerciales pues por algo tenemos que empezar pero entonces se deben tener las herramientas adecuadas tanto el software como el conocimiento para hacer estimaciones y controles de costos adecuados y disponer de información y base de datos como ya lo he repetido a lo largo de toda la conferencia realmente es la piedra angular de la ingeniería de costos para terminar entonces antes de la sección de preguntas si la única herramienta que tiene es un martillo todo lo vemos como un clavo ¿qué quiere decir esto? muchas veces no tenemos las herramientas adecuadas para hacer estimaciones para hacer gestión de riesgos y la única herramienta que podemos tener por ejemplo es Excel Excel es extremadamente bueno para hacer algún manejo de datos pero no para hacer análisis de estimación entonces las herramientas debemos tener herramientas adecuadas para las diferentes funciones y las diferentes aplicaciones dentro de la ingeniería de costos si tenemos solamente un martillo todo lo veremos como un clavo y probablemente entonces el problema no es la herramienta muchísimas gracias si hay alguna pregunta le voy a pasar voy a colocar mi video y Dianita ¿estás por allí? y Dianita y Dianita